Música Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal Yo soy David, espero que les estén pasando super genial Hoy en ese grande chicos Gente, nos encontramos en un nuevo video Informativo super interesante acerca de Free Fire Y bueno gente, las novedades del día de hoy están bastante buenas Bastante interesantes Y bueno gente, un pequeño anuncio Y es que ya están disponibles ya todos los niveles de la membresía en el canal Ok, para aquellos que me preguntaban cuando ya se iban a poder comprar normalmente Y todo eso, pues ya se puede gente Disfruten los beneficios Chequen bien gente los beneficios Porque en cada una, pues obviamente, pues son más beneficios Y vienen siendo mejores beneficios, ok Pues nada gente, vamos a comenzar con la información del día de hoy Y comenzamos brindándole cobertura al token de la Free Fire Cup Series Que el moderador brasileño de Garena, que ya les he hablado mucho de él en el canal Pues ya dio más detalles, ok Y bueno, es este pequeño clip que puso en Instagram Y bueno, pues yo me caigo gente Y ahorita doy la opinión Y ahí está Cracks Atención, atención, atención Rapaziada O día comenzó insano Novidade sobre as salas É, eso mesmo Novidade sobre as salas Y yo ya fiz o vídeo Ya gravei Voy a soltar daqui a poco En trocas Prepara, daqui a pouquinho Pues nada Ahí lo acaban de escuchar Y bueno En resumen lo que dice Es que ya hay nuevas novedades Pero no dio más detalles Dijo que en el transcurso del día de hoy Iba a dar más detalles Sobre pues las salas Que en su caso es la región de Brasil Y en nuestra región Que bueno Sería Norteamérica Y Sudamérica Pues sería el token, ok Recordemos que en días anteriores Free Fire Brasil Dio un comunicado para la región Aclarando el malentendido Y todo eso Y también el moderador dijo que Garena Free Fire de la TAM Iba a dar un comunicado Para nuestra región Cosa que no ha pasado Simplemente hay que esperar Igual estén pendientes del canal Cuanto Garena Del comunicado Pues yo Lo daré a conocer De manera rápida Pero pues ahí está Gente No detalles sobre ese token Y bueno Pues ahí está Y bueno gente La siguiente novedad Es que el día de hoy Llegó la tienda misteriosa En esta región, ok Que bueno Es extraño Porque pues no tiene nada que ver Con la navidad Y eso Simplemente incluyeron Pues el dino pollo Y el dino tigre Ok Pues ahí está Vemos tanto la skin Del dino pollo Y ahora Vemos la skin Del dino tigre Pues vaya Son dinos que están muy buenos El dino pollo Si no me equivoco Nunca ha llegado A nuestra región Gente Creo que no Y bueno Pues esperemos Si lo incluyan Porque pues si gente Si tiene su cierto Su cierta gracia Si está agradable El dino Pero pues nada Gente Ahí lo tienen Y bueno gente También lo siguiente Es sobre Pues vaya Este evento web Que salió el día De hoy En esta región Y vean Que está regresando Esa camisa Ultra veterana Y bueno Recordemos que Garen intentó Hacer lo mismo En nuestra región Ya hace unos meses Ok Y la gente Tóxica Pues se quejó Y pues en esta región Llega Porque pues vaya No hay casi Toxicidad Una que otra persona Se enoja Pero pues ahí lo tienen También vemos que En medio está ingresando Esa skin Que aquí están viendo Un pequeño clip Para que vean La skin ahí Y pues la verdad Está muy agradable Díganos ¿Qué opinan? Y bueno pues también Tenemos otras skins Ok La temática Ya la conocemos Tenemos esa cajita Pues tipo misteriosa Y vas girando Esa barrita de abajo Ok Entre más vaya Siendo el porcentaje Pues la cajita Es más cara Pero pues obviamente Tienen más probabilidad De sacar esos premios Mayores Ok Estos serían los premios Principales En la bolsa De premios Pues ahí está Y pues bastante bien En realidad Díganos ¿Qué opinan? A lo mejor Tardo o temprano Esta camisa Veterana Va a estar regresando A nuestra región A pesar de que La gente se enoja Y todo eso Va a estar regresando Que deténganlo Por seguro Pero pues ahí está Y bueno gente También sobre otra cosa Y es que vaya Se ha comunicado De que esta cajita De luz de Halloween Va a llegar En un evento Gratuito Gente Lo acaban de escuchar Bien en un evento Gratuito No se dijo Cuando gente O sea como que Ahorita que metan Un evento gratuito Con esta cajita Pues vaya Como que no queda Ya con la fecha Ok Pero pues ahí lo tienen Gente Para la TAM Se anuncia Y pues ahí lo tienen Por si les gusta Esta cajita Para que te den Esa información También gente Sobre esta nueva cajita Que vean Que skins Están regresando Que viene siendo La de papá noel Que regalaron El año pasado Pues ahí lo tienen Bastante buena También tendríamos La skin femenina Pues también gente Bastante bien También tendríamos La skin de año nuevo Del 2019 De masculina Pues bastante buena Y también la skin femenina Pues ahí la tienen También tendríamos Ese osito Que bueno Ya llegó a nuestra región Pero pues vaya Probablemente Lo estén regresando En algún evento Con el oso de nieve Ok No se descarta Tendríamos Lógicamente El oso original El oso de nieve El oso polar Ahí lo tienen Pues bastante bueno Gente También Recordemos Que este va a estar Regresando A lo mejor La próxima agenda semanal Que ya se vienen Muchas cosas de navidad Van a regresar Muchas cosas de navidad Ténganlo por seguro También tendríamos Este skin De la M1014 También skin De la AK También tendríamos El hombre de jengibre Pues ahí tenemos La parte de la cabeza La parte del torso También el CR7 Modelando Tendríamos los pantalones También los zapatitos También gente Tendríamos El Tishwear reciclado Que bueno Se dispara Se llama disparo sónico Pues ahí tenemos La parte del torso Los pantalones Y los tenis Pues bastante bien Por este Tishwear Y lógicamente Nunca falta Este token De relleno Que viene a joder Más y más Para que gastes Más tus diamantes Pues aquí lo tenemos También por 10 Por 5 Por 2 Y por 1 Pues ahí lo tienen Una cajita De felices fiestas Una cajita De estas flechas Que es probable Que llegue a nuestro Archeon O una parecida Pero de que van a llegar Las skins de navidad Y todo eso Van a llegar Pero bueno Pues ahí está Y bueno También se ha filtrado Esto gente Que viene siendo Pues de Llama a tus amigos De nuevo Que es lo que les había dicho Esta cajita de loot Que es reciclada Del pacilita Antibombas Creo que hay como Tres reciclajes Más aparte de esta Pues vaya De eso no se queja La gente Porque muchos No lo notan Pero ya han reciclado Cajitas de loot De los pases Ok Pases comprados Y bueno Pues tendríamos Eso es por invitar A tu viejo amigo Aquí tendríamos La cajita Pues esa Pues en el apartado Del servidor De moderadores Y pues aquí La tenemos Más de cerca Ok Pues díganos Ustedes Que opinan Entre una cajita Que la verdad Pues no es lo mejor Pero pues está agradable Lo más probable Es que sea Por evento de recarga Un diamante 300 diamantes O gratuita Ok También como simple Detalle Es que en esta región Llegó Pues en el canje Gente En una cajita especial Las skins De el patito Y de Pues vaya Creo que es un osito De la skin femenina Y también tendríamos Esta skin de los Ok Les digo Está regresando A todas las regiones Que ya están llegando Esos eventos También tendríamos Esa tabla Ultra especial Gente Que bueno Si está buena Pero creo que No es lo mejor Del mundo Sinceramente Gente Y bueno También en esta región Llegó ya el evento De recarga De estas cosas Que viene siendo La cajita de loot Y ese token Ok Y también Pues esa granadita Que con nosotros Ya llegó Si no me equivoco Y esos tokens Ok Pues ahí lo tenemos Por 300 diamantes Reclamarías Todo esto Pues también En realidad Y bueno Gente También lo siguiente Es que se filtró Este calendario Especial Que sería Para Brasil Ok Que bueno Aquí lo estamos Viendo gente Comenzando Comenzando preparativos Que lo que ya les mostré También tendríamos Ese token Que canjearías Ese skin De la comandante LC reciclado También ese gorrito De nieve Tendríamos más token El cual Pues estarías Reclamando Esa granada Esa mochila También esa Esa skin Del carro Y ese skateboard Completamente Gratis Bastante Bien por Garena Ahí está Gente Llama de nuevo A tus amigos Desafío especial De navidad Pues estaría ese token Y podrías también Reclamar La tarjetita De puntos CRP Y también Tendríamos Hacer login Para ganar Esas cajitas Por 10 De algo misterioso Yo creo que son salas O sea Tiene la forma De las salas Y también Personajes Ok Que ahí nada más Incluye a Kelly Y a Álvaro Pero pues lo más probable Es que sean más personajes Ok Y al igual Aquí tendríamos Otro calendario De otra región Gente Que bueno Este ya se ve Como que más vacío Pero pues igual Hay que ponerle atención Ok Estarían reclamando Ese skin De el panda También tendríamos Pues la granadita Cubo mágico Gente Hay que destacar Eso que va a haber Evento de cubo mágico Gratis Para nuestra región Ya está confirmado Es lo único Que se tiene confirmado Y bueno Pues en Brasil Llegó esto Ok Que así es como llegó El cubo mágico Con ellos Pues por canjear Esos token Estaría reclamando Todo esto Pero bueno Pues ahí están Las novedades De navidad Gente Como les digo Lo más probable Es que el día de mañana O pasado mañana Más tardar Ya empiecen las novedades De navidad Ok Si habrán eventos gratuitos Porque hay personas Que están pensando Que no Si habrá gente Pero pues obviamente No será un mega evento Como la primera navidad De Free Fire Y bueno gente La siguiente novedad Es sobre las armas Evolutivas Entre comillas ¿Por qué David? Porque esta MP40 Que se está filtrando Mucho últimamente Los suscriptores Me han estado enviando Muchas capturas De pantalla De esta imagen En redes sociales Y me preguntan David ¿Es cierto que va a haber Una MP40 Evolutiva? Es cierto que va a ser Esa No gente No es falso Totalmente falso No va a haber Ninguna MP40 Evolutiva Esta vaina No aparece en los archivos Del juego Y los moderadores No han dicho nada Lo hace ver Totalmente falso Y también me mostraron Esos atributos Que vaya descaro De quien está inventando Esto Uno de daño Dos velocidades de disparo Y aliquita de velocidad De recarga O sea aquí es claro Que le añadieron Los atributos De la SCAR ¿Ok? Pues vaya que mala onda Que haya gente Que pues vaya Este haciendo Esta clase de clickbait De pues cosas falsas Más que nada eso Pero pues vaya No caigan En esas cosas falsas ¿Ok? También gente Lo siguiente Es que ya se ha filtrado La fecha aproximada De la SCAR Evolutiva Que sería Del 19 al 20 de enero Aproximadamente Obviamente puede ser Quizá del 15 al 20 O del 10 al 20 Pero pues ya está Confirmado Regresa Bueno Ingresa por primera vez El próximo año Esta SCAR Evolutiva Que aquí está Un pequeño clip Rúper rápido Para que lo vean Más o menos Si quieren ver más detalles El emote Y todo eso Vayan a los videos anteriores Que ya mostré Todos esos detalles Pero bueno Pues ahí está Y bueno Pues nada más gente Esta sería Toda la información Que se tiene contemplada Hasta el día de hoy Para que te dan en cuenta Cada una de estas Novedades Y bueno gente Pues yo me retiro Espero les haya gustado Este video Y un favor Te busquense De like Compártelo Con sus amigos Y like Para más Gracias por Chicos Desde el día de hoy Amigos Yo soy David Y cuídense Crack Los quiero Demasiado Bye Bye